Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy continuamos con la serie de vídeos que comenzamos el domingo pasado, que vosotros elegiste en la encuesta que realicé, que son vídeos teóricos de peluquería. El domingo pasado estuvimos viendo el cabello y como os comentaba, antes de comenzar con otros temas, para que después podáis comprender todo mejor, todo lo que vamos a ir viendo, vimos todas las características, estructura, ciclo vital, etc. del cabello y he pensado que sería ideal un segundo vídeo en el que os diga todo el material y para qué se utiliza, así cuando en siguientes vídeos os comente algo sobre el material o sobre el cabello, ya sepáis de lo que estamos un poco hablando. Así es que el vídeo de hoy es el de material de peluquería. Si os apetece ver todos los útiles herramientas y utensilios y para qué se utiliza cada uno, quédate, te dejo con el vídeo. Bueno, antes que nada quiero recordaros que todo lo que voy a comentar hoy aquí, todo lo que voy a hablar, lo que vamos a ver, os lo podéis descargar gratis en un dosier para poder consultarlo cuando queráis. Para ello tenéis que ir a www.sandranilook.com, registraros si es que no estáis registrados y tendréis acceso a todos los enlaces para poder descargaros los dosieres. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, dentro del material de peluquería hay muchísimo material. Yo he cogido lo más utilizado, lo que se emplea de forma más común. Creo que no se me ha olvidado nada, que seguro que sí, pero pienso que he puesto todo lo que podríais necesitar para realizar casi cualquier servicio de peluquería. Y vamos a comenzar con los peines. Dentro de los peines tenemos el peine escarpidor, es un peine de plástico con púas rígidas, mango ancho y que nos sirve para desenredar cabellos largos y secos en mojado, ya que al ser sus púas tan rígidas y lo utilizáramos sobre un cabello seco, partiría el cabello. Después tenemos los peines de púa. Principalmente se utilizan dos, el peine de púa de metal o el peine de púa de plástico. Y se utilizan para abrir rayas, separar mechones, realizar particiones. El peine de púa de metal es más preciso, o por lo menos a mí me gusta más, pero el inconveniente que tiene es que no se puede utilizar en aquellos procesos en los que se empleen productos químicos, como puede ser el tinte o los cambios de forma permanente. Es decir, la púa, al ser de hierro, no puede entrar en contacto con estos productos. Por eso, en estas operaciones se utiliza el peine de púa de plástico. En ambos casos también existen unos peines de púa, que tienen unas púas más largas y otras más cortas, que se van intercalando y en el caso de que los encontremos así, estos se utilizan principalmente para la realización de cardados. Otro peine muy utilizado es el peine de corte, que es un peine recto, que posee en uno de sus lados púas más separadas, en otro más juntas, los tenemos de diferentes colores. Suele estar fabricado en plástico duro y se emplea para la realización de cortes o para la realización de ondas. También lo podemos encontrar con la longitud de las púas degradadas, es decir, de más cortas a más largas. Luego, uno similar al peine de púa de corte, pero que en sus extremos tiene cinco púas horizontales o bien metálicas o bien de plástico, es el peine de cinco púas y este se utiliza para peinar y pulir los cardados. Luego tenemos el peine tenedor, que es fabricado en plástico. Sus púas son rígidas, largas y no tienen muchas y se utiliza principalmente para desenredar cabellos muy rizados. Un peine un poco más novedoso, que no quiero decir que sea muy actual, esto ya tiene años, pero es más novedoso que estos últimos que os he dicho, es el peine pinza. La parte superior es un peine y la parte de abajo tiene como un agujero en el que se introduce el peine para actuar a modo de pinza, sujetando así el cabello. Se utiliza principalmente cuando realizamos planchados para evitar quemarnos los dedos. Al planchar el cabello y cogerlo, el pelo aún está caliente y nos podemos quemar. Para evitarlo se utiliza este peine. Una vez vistos los peines más generales, luego hay muchos más de diferentes colores, texturas y cada vez más, porque las casas comerciales van sacando más productos. Pero estos son como los básicos. Entonces ahora pasamos con los cepillos. Un cepillo que me habéis visto utilizar y que me gusta muchísimo es el peine plano rectangular. Puede ser de madera o estar fabricado en otros materiales. Las púas son ligeramente separadas y ligeramente flexibles. Se utiliza para desenredar los cabellos largos, cortos, en mojado o en seco. Así como el peine escarpidor parte el cabello, el cepillo al tener las púas más flexibles no lo parte. Es por ello que se puede utilizar también en cabellos secos. Después tenemos el cepillo plano ovalado. Las púas de este están más juntas que la anterior, tiene más cantidad, son más flexibles. Utiliza principalmente para cepillar marcados, bien sea de rulos, de anillas, para posteriormente peinarlos. Luego tenemos el cepillo redondo, que es con el que realizamos los secados a mano. Nos sirve para hacer secados lisos, ondulados, rizados, puntas hacia arriba, puntas hacia adentro. Y los podemos encontrar en diferentes materiales. De madera, que normalmente son con cerdas naturales. O térmicos, que pueden ser de metal o cerámica. Los térmicos se llaman así porque mantienen más el calor. Al ser una placa de metal, esta se calienta y hace que el secado sea más fácil, aunque maltrate un poquito más el cabello. Y pasamos con el cepillo de recogidos, que se trata de un peine fabricado también en plástico. Es un peine muy estrecho. En el mango al final se acentúa la estrechez. Así nos sirve también para la realización de particiones. Tiene bastantes púas y son muy flexibles. Y como su propio nombre indica, nos sirve para realizar peinados y recogidos. Otro cepillo más actual es el Tangle Teaser. No sé si lo estoy pronunciando bien, por ahí dejaré el nombre. Yo no los he probado, pero supuestamente se pusieron así muy de moda porque desenredaban súper bien el cabello sin apenas estirones. Si lo habéis probado, dejadme en los comentarios qué tal os va este cepillo. Y al igual que el cepillo plano rectangular o el peine escarpidor, sirve para desenredar. Después tenemos el esqueleto. Es un cepillo fabricado de plástico. Tiene las púas separadas y bastante rígidas y se emplea para hacer secados a mano, pero que no requieran ser demasiado trabajados. Como puede ser el caso de que un hombre viene a cortarse el pelo y después se lo queremos secar así como más por encima, sin necesidad de pulirlo o trabajarlo tanto, se emplearía este tipo de cepillos. Y hasta aquí los cepillos más básicos que tenemos. Ahora vamos a pasar con los moldes. Dentro de los moldes vamos a ver los rulos. Y dentro de los rulos existen diferentes tipos de rulos. Tenemos el rulo de plástico común de toda la vida. Luego tenemos los rulos de malla o franceses, que es como si fuera un muelle forrado de malla y en el interior lleva como un cepillo redondo para que se quede bien adherido el cabello. Luego tenemos los rulos de velcro, que están fabricados de velcro y se quedan directamente sujetos al cabello. Y los rulos calientes. Existen dos tipos. Los más antiguos contienen una sustancia en su interior que mantiene el calor. Se metían a cocer en una cazuela o en una olla y cuando estaban calientes se colocaban sobre cabello seco. Actualmente existen unos aparatos en los que se introducen los rulos y ya salen calientes del aparato. Que de esto tengo pensado también hacer un vídeo, a ver si no se me olvida, me lo anotaré. Después tenemos los bigudís que se utilizan para los cambios de forma permanente. Están los bigudís de plástico y los bigudís de madera. Estos los encontramos con diferentes diámetros y longitudes. Los bigudís de plástico vienen con diferentes colores y cada color va supliendo al siguiente. Por ejemplo, el más pequeño es el verde y blanco, pues el siguiente tamaño lleva blanco y rosa, el siguiente rosa y amarillo, amarillo y rojo, rojo y azul, azul y gris y gris y negro, que sería el más ancho. Y los de madera también tienen diferentes diámetros y longitudes, pero no vienen con colores. Luego tenemos los bodys, que si seguís el canal hace tiempo habréis visto que los he utilizado en algunos vídeos. Son unos moldes de goma espuma, también tienen diferentes diámetros y longitudes en los que se enrolla el cabello. En el interior llevan un alambre y al doblarlo el molde queda fijado sin que se deshaga. Se conocen también con el nombre de papilot o algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y sirven para los cambios de forma permanente. Aunque también lo podemos hacer en mojado, dejarlo secar y se nos queda el rizo de forma temporal. Ahora vamos a pasar con los accesorios. Dentro de los accesorios tenemos las picas o pinchos, que son como unos palillos de plástico con una cabecita arriba, que son las que se colocan entre los agujeros del rulo para que queden fijados una vez enrollado el cabello. Luego tenemos las pinzas de metal, que tenemos cuatro tamaños, las más pequeñitas que sirven para anillas planas, las medianas y las grandes para marcados de rulos y otras más grandes con forma curva, que son las que se utilizan para marcar las ondas al agua. No sé si os habréis fijado, pero me estoy quedando ya sin voz. Espero que se oiga bien. Luego también tenemos las pinzas de plástico, que existen también en diferentes formas y tamaños. Principalmente se utilizan para sujetar mechones y para sujetar particiones que nos sirven para que podamos realizar de forma más organizada el trabajo. También tenemos el pulverizador, que es un envase que tiene un dosificador que esparce o dosifica el agua en forma de fina lluvia. Dentro del pitorrito por donde expulsa el agua se puede ajustar para que el agua salga en un chorro más directo o más en forma de pulverización. Y nos sirve para humedecer el cabello cuando se nos seca o para añadir alguna sustancia líquida. También tenemos las placas de rizantes, que son unas placas de plástico que vienen en diferentes longitudes y se utilizan para los cambios de forma permanente, pero en este caso para realizar los alisados. En uno de sus extremos lleva como si fuera la forma de un rulito pequeño, que es la que se coloca en la raíz, para dar volumen en esta durante el tiempo de exposición del de rizante, para que el cabello no quede totalmente aplastado. Luego tenemos los palitos separadores, que son similares a los palitos que utilizamos en las máquinas expendedoras de café, que son unos palitos de plástico que se introducen por las gomas de los bigudís para que durante el tiempo de exposición del líquido de permanente la goma no se quede marcada en el cabello. Luego tenemos los gorros de mechas, que existen los de silicona, los de goma y los de plástico desechables. Son los gorros que se utilizan para extraer los mechones del cabello y aplicar el producto para hacer las mechas. También tenemos la esponja aplicadora, que se suele utilizar para aplicar sustancias en el cabello, sobre todo en los cambios de forma permanente, en los que tenemos que aplicar el líquido de permanente o el neutralizante sobre el cabello. El gorro de plástico, que se utiliza para reducir los tiempos de exposición en aquellos procesos en los que hemos utilizado productos químicos que requieren un tiempo de exposición, ya que al poner el gorro sobre el cabello, este retiene el calor corporal que desprende el cuero cabelludo. La muñequera de papel de permanente, que se pone tipo pulsera aquí, dentro de esta colocamos los papelillos de la permanente y así a la hora de ir realizando el montaje es mucho más práctico, más sencillo y más fácil poder ir sacando los papeles para colocarlos en la punta del cabello. Luego dentro de las horquillas tenemos tres tipos. La horquilla lisa, que es la horquilla abierta, que no tiene ninguna forma. Todas ellas existen en tres colores diferentes para poder seleccionar el más parecido a tu color de cabello y que así se vean menos. Luego tenemos la horquilla invisible, que es también abierta, pero en su parte central viene rizada. Estas dan más sujeción a los recogidos que las otras, porque las otras sin querer se van resbalando. Y por último tenemos la horquilla de clip, que es la que viene cerrada y también puede ser rizada o lisa. La redecilla, que es como una red hecha de tela con unos orificios que se utilizan los diferentes marcados cuando los ponemos a secar o bien en el secador de casco o bien al aire o con cualquier tipo de secador para evitar que se despeine durante el secado. La paletina existen más anchas, más estrechas y son las que utilizamos para aplicar sobre todo los productos colorantes, como pueden ser los tintes o las decoloraciones. El bol, que nos sirve para contener y mezclar sustancias. El bol es donde preparamos los líquidos de la permanente, los tintes, las decoloraciones y también donde mezclamos los productos. Luego tenemos la probeta o báscula. La probeta nos sirve para medir las diferentes cantidades que tenemos que mezclar y la báscula para pesarlas. El espejo de mano, que principalmente sirve para cuando has finalizado el peinado. Colocas de espaldas al espejo del tocador y con el espejo de mano podemos ver cómo ha quedado el peinado por la parte posterior. El secador de mano, que sirve para realizar secados, es decir, la técnica del brushing, contiene diferentes accesorios, como pueden ser las boquillas para trabajar pelos lisos o hacer puntas hacia afuera, hacia adentro, ondulados. O el difusor, que es el que se utiliza para hacer cabellos rizados. Luego tenemos el secador de casco, que sirve para secar marcados y, como me imagino que no todos dispongamos de esto en casa, también tenemos el gorro térmico, que también me habéis visto utilizar en algún vídeo, que es un gorro que se acopla a la cabeza mediante una goma con cordón y lleva como un tubo que se incorpora al secador, a la boquilla del secador, por ahí va saliendo el aire y así va secando el marcado o lo que queramos secar. Luego tenemos las tenacillas, estas hay una gran variedad en cuanto a diámetros, formas, materiales con las que se fabrican, pero su utilidad es rizar, ondular o hacer tirabuzones en el cabello, todos ellos en sus diferentes diámetros. Luego tenemos la plancha, que hace muchos años solo se utilizaba para alisar, pero actualmente sabéis que se utiliza también para ondular o hacer tirabuzones en el cabello. Dentro de las planchas encontramos algunas que las placas no las tienen lisas, sino que tienen alguna forma, como pueden ser las crimper, que se utilizan para hacer como el pelo en zigzag, así tipo afro. Otro de los aparatos que utilizamos es la máquina de corte, principalmente se utiliza para realizar corte de caballero y también actualmente hay una gran variedad de máquinas de este tipo. Por último, en cuanto a la aparatología que utilizamos, tenemos el germicida, que es un aparato que emite radiación ultravioleta para que podamos desinfectar todos los útiles y accesorios de peluquería. Pasamos al punto 6, que sería la lencería que se utiliza en peluquería. Y tenemos las toallas medianas de rizo, que las utilizamos para cubrir la ropa y protegerla, o cuando hemos realizado el lavado del cabello, para retirar la humedad. Luego tenemos la capa de corte o el peinador, que se utiliza principalmente también para proteger la ropa, evitar que caigan productos, sustancias, cabellos o restos de pelo que hemos cortado. El delantal plástico, que sirve para proteger la ropa de la persona que está realizando el proceso cuando utilizamos, por ejemplo, tintes o decoloraciones que pueden manchar nuestra ropa. Se trata de un delantal impermeable, que evita que las sustancias que utilizamos manchen nuestra ropa. En cuanto a los útiles de corte, tenemos la tijera recta, que es la que tiene las dos hojas lisas y se emplea en la mayoría de los cortes. Luego tenemos las tijeras de entresacar, que son las que tienen tanto la hoja de arriba de la tijera como la de abajo dentadas. De estas existen algunas que tienen los dientes más anchos o más estrechos. O sea que también existe gran variedad de este tipo de tijeras. Y por último, las tijeras de esculpir, que son las que tienen una de sus hojas rectas y la otra dentada. Lo mismo, estos dientes de una de sus partes pueden ser más anchos o más estrechos. Cuanto más anchos sean los dientes, tanto las anteriores como estas, más cabello cortarán y se suelen utilizar para vaciar, degradar o dar volúmenes en algunas zonas. Y la tijera recta se puede utilizar un poco para todo. O sea que se puede utilizar para cortes rectos, para desfilados, para vaciar, en función de cómo se utilice. Luego tenemos las navajas. Tenemos la navaja de doble filo o de hoja entera, que utiliza una cuchilla que tiene hoja de corte por los dos lados. La de media hoja o medio filo, que es un poco más profesional y puede ser de un cuerpo o dos cuerpos. De dos cuerpos son las que se pueden cerrar y la cuchilla queda oculta en el interior. Y de un cuerpo es la que es la navaja recta con un orificio para introducir el dedo para ir cortando. En ambos casos son de media hoja, pero pueden tener uno o dos cuerpos. En cuanto al material desechable que utilizamos en peluquería, tenemos el papel de aluminio, que es el que utilizamos para la realización de mechas principalmente. Principalmente lo tenemos en diferentes colores, por si queremos realizar mechas y tinte o mechas de diferentes colores, así saber en qué paquete está cada color y también con diferentes longitudes. Luego tenemos los guantes, que pueden ser de plástico, látex o goma, y sirve para proteger nuestras manos de los productos químicos que utilizamos. La capa de plástico, que es impermeable y se utiliza para proteger la ropa de la persona a la que le estamos realizando el servicio, como puede ser de manchas de tinte, de decoloraciones, etc. También tenemos el papel de permanente, que es un papel muy fino, que se utiliza en los cambios de forma permanente, en las que enrollamos el cabello con molde, se coloca en la punta para evitar que ésta se doble durante el proceso, ya que si queda doblada luego puede incluso partirse el cabello. Algodón, que lo utilizamos para diferentes cosas, como puede ser aplicar productos, proteger contornos para que algún cosmético no chorree hacia la cara, para retirar los restos de tinte, etc. Luego tenemos las cuchillas, que son para las diferentes navajas. La misma cuchilla sirve para todas, ya que se puede partir por la mitad y colocarla en las que tienen medio filo o utilizarla entera en las de doble filo. En todos los casos, siempre que utilicemos una navaja con una cuchilla, se tiene que cambiar para cada corte. Bueno, y con esto finaliza todo el material que he encontrado. Os lo he metido aquí, espero que no se me olvide nada. En el dosiero os dejo también un enlace a una web, que en realidad es de una tienda, pero viene como una presentación en el que podéis ver todos estos productos que yo os he explicado en sus diferentes versiones y además otros productos más novedosos o que no son tan comunes. Recordaros que os podéis descargar el dosier de todo el material y todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy en mi página web, de forma totalmente gratuita. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os resulte útil. Muchas gracias por acompañarme un día más. Recordaros que todos los martes vamos a tener vídeos teóricos de peluquería. Y yo sin más me despido, pero nos vemos muy pronto mañana miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!